La caída del techo de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré moviliza a sus alumnos y a más estudiantes de colegios públicos frente a la municipalidad. No cesan las manifestaciones. Los jóvenes exigen cárcel para el ex intendente Roberto Cárdenas, imputado por lesión de confianza, ya que la construcción se realizó bajo su administración. Con las manos arriba, hacia un lado, hacia el otro, el gobierno se cae y lo sabemos todos. Que tengan el dinero, que tengan mucha plata. Los jóvenes hoy le matamos a toda la rata. Que sepan que estamos en nuestra familia, que sepan que la juventud está en la melodía. Me importa poco Cárdenas y el presidente. Los jóvenes reclamamos, no somos delincuentes. Me pongan la cara, somos revolucion. La revolucion es sinónimo de educación. Luego siguió el baño para apaciguar el calor de esas horas. Los estudiantes del Colegio Nacional de la Capital y del Colegio Nacional de Lambaré dijeron estar indignados porque la justicia otorgó medidas alternativas a la prisión a Roberto Cárdenas, imputado por el derrumbe de una de las aulas. Terminó en los paredes con el tema de que va a pagar fianza, todas esas cosas. Nosotros acá estamos manifestando por una mejor educación para Lambaré y todo el Paraguay. Que sea de la cárcel no se merece como donde está Florilán, que sea su compañero de celda. Es injusto. Nosotros queremos que esté encerrado en Tacumbú. Igual que esto que hicieron, esta corrupción, ya estamos hartos porque es imposible estudiar así. Te preocupas que se te caiga algo encima y estamos hartos, sinceramente. Yo soy alumno del colegio también, señor. Es una vergüenza que yo, por ejemplo, esté entrando en la municipalidad, su padre está todo roto. Tiene humedad, ni ellos se cuidan. ¿Cómo van a cuidarnos nosotros que somos alumnos del colegio? Nosotros somos el futuro del colegio, nosotros somos el futuro de la ciudad de Lambaré. Finalmente manifestaron que seguirán con las protestas hasta que todos los responsables del derrumbe del aula de la institución pública sean condenados.